Una abierta, ¿no? A ver, abierta aquí dentro. No sé. Sí, sí, sí. Ah, claro, ¿no? ¿Qué hay abajo ahí? Pues lo he grabado. Creo que lo he grabado. No, 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 no sé. O una estrella de fuego o algo. Sí, 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 sí. Pues yo creo que lo he grabado. Estaré aquí grabado. Mientras ha grabado el avión... Yo creo que ha quedado grabado. Algo así, sí, sí. Sí, sí, sí. Voy a meter a ver si hay algo de estrella. Mira, con... no sé si es Venus o no sé si es. Qué bonito. Guau. Pues ahora...